¡Suscríbete al canal! Para este barrio y para Bello Oriente y el Popular 1, pero tiene tres problemas. La vía es muy estrecha y en caso tal también está en un estado muy crítico, muy malo. Y también la terminal queda en un punto muy mal porque se congestiona mucho la vía. Lo que convierte a la zona común en territorio de disputa. Peatones, carros, motos constituyen un caos de nunca acabar. Cuando es para salir o ingresar, posiblemente entre media hora, una hora más o menos. Entonces siempre a veces se retrasa uno para llegar al trabajo, para llegar a la casa. El tráfico, la gente y el comercio callejero en aceras y vía convierte esta zona común en un salvaje oriente vehicular en el que cada uno pasa por donde puede o por donde lo dejen. Demasiado, y más a esta hora es muy demorado. Vale, tiran un poquito hacia allá que ya descargamos eso y ya lo dejamos hacia arriba. La ausencia de autoridad y la disputa por la vía obligan a los afectados a convertirse en agentes de tránsito. Porque dicen, nunca se ve uno de verdad por allí. Se tiran hacia la vía contraria sabiendo que es una vía que no se puede tomar porque es en contravía. Entonces se forma mucho en la congestión vial. Es muy crítico. El carro de la basura, el gigante bus, la camioneta, la moto, el repartidor de gaseosa, el camión con materiales. Todos deben pasar por las estrechas calles. La gente pide, aunque sea un agente de tránsito permanente, pues allá arriba en aquel alto, donde queda la estación Metrocable Santo Domingo, ya no saben qué hacer con la congestión. Metrocable Santo Domingo